Llevamos el mensaje de que los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles, teníamos igualdad política, algo que no tenemos hoy con los Estados Unidos, y que Puerto Rico, y esto es muy importante, aparte que la provincia de España desde 1809, nos autodeterminamos con la Carta Autonómica de 1897. Ya Puerto Rico se autodeterminó. Y esa autodeterminación fue quebrantada con la invasión estadounidense de 1898 del Ilegal Tratado de París, que separó un millón de españoles puertorriqueños de su nación, en contra de su voluntad. Estamos en Viejo San Juan, el centro histórico de la capital de Puerto Rico. Sus calles empedradas y las fachadas de colores con rejas son como un regreso a España, y esa es precisamente la ambición de José Nieves Eise, el presidente del Movimiento para la Reunificación de Puerto Rico y España. Es un movimiento muy minoritario todavía, pero Nieves Eise ya consiguió exponer este asunto en 2016 ante Naciones Unidas. Cuando estaba allí en la ONU, estaban hablando los partidos políticos tradicionales, de momento me llaman a mí, José Nieves Eise, el del Movimiento de Reunificación con España, hubo un silencio sepulcral. Dí el discurso en el Comité de Descolonización de que hay un movimiento de reunificación en Puerto Rico vivo, activo, que comenzaba la lucha por la reunificación. Llevamos el mensaje de que los puertorriqueños éramos ciudadanos españoles, teníamos igualdad política, algo que no tenemos hoy con los Estados Unidos, y que Puerto Rico, y esto es muy importante, aparte que la provincia de España desde 1809, nos autodeterminamos con la Carta Autonómica de 1897. Ya Puerto Rico se autodeterminó. Y esa autodeterminación fue quebrantada con la invasión estadounidense de 1898 del Ilegal Tratado de París, que separó un millón de españoles puertorriqueños de su nación, en contra de su voluntad. Somos ciudadanos americanos de segunda, no votamos por el presidente, no tenemos representantes ni senadores con voz y voto, y estamos en el siglo XXI. Tenemos solo un gobernador que lo que hace es administrar la colonia, y para colmo nos impusieron una junta fiscal que manda más que el gobernador. Y repito, ya que no nos quieren dar un estatus digno de independencia, o la estabilidad con los Estados Unidos, pues miren que nos dejen volver a casa. Hay dos formas. Una es que se anulara el Tratado de París, que lo consideramos ilegal, porque el gobierno de Puerto Rico autonómico no participó de las negociaciones, y en la Constitución de España de 1876 había un artículo que decía que las cortes debían autorizar al rey antes de ceder un territorio. Y eso nunca ocurrió. Se violó la Constitución de 1876 también, y sería anular el Tratado de París, y que sucediera lo que pasó a la inversa en 1898, que Estados Unidos nos devolviera a España. Pero como estamos en el siglo XXI, no más probablemente vamos a tener que lograr la victoria en un plebiscito. Y cuando se logre ese plebiscito, esa victoria en un futuro, debe pedir la reunificación con España. Y ahora Estados Unidos y España ser países aliados, yo entiendo que puede haber una transición pacífica, no debe haber ningún problema, llegaron unos acuerdos, y que nosotros volvamos a casa. Porque, como digo, Estados Unidos no nos quiere dar la igualdad política. Si no nos quiere comer iguales, déjanos ir. Déjanos ir. Porque ahora mismo no tenemos los poderes políticos para negociar con otros países. No podemos comerciar, no podemos echar nuestra industria hacia adelante, nuestra economía. Porque Estados Unidos no nos deja. El movimiento de reunificación con España está creciendo. Este movimiento, a diferencia de este movimiento, comenzó de cero. Nosotros tenemos, estamos ganando apoyo en el pueblo puertorriqueño. Pero nosotros estamos luchando en contra de la corriente, porque aquí los medios de comunicación no nos quieren seguir, no nos quieren entrevistar. Estamos haciendo todo como en los tiempos de antes, repartiendo volantes, boletines. Entre un 10 y un 20% apoyaría la reunificación en estos momentos. Aquí tenemos que entender que por 120 años nunca se habló de reunificación. Las ideologías tradicionales en general es talidad, el Estado Libre Asociado de la Independencia. La reunificación solamente lleva desde el 2014. La reunificación solamente lleva desde el 2014. La reunificación El presidente de la India de la Universidad 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 de la Universidad. Gracias.